Hola gente bonita, ¿cómo están? Yo soy el Chef Polo y en esta ocasión te voy a enseñar a preparar un chamoy casero exquisito, ¿ok? Y bueno, los ingredientes son... Vamos a necesitar una taza de jarabe de tamarindo del que usas para hacer agua, media taza de flor de jamaica, media taza de chile en polvo, una taza de azúcar, media taza de pasitas, media taza de tajín, el jugo de tres limones, una cucharada de vinagre blanco, un chile mulato y un chile guajillo del que pica o del que no pica si así tú lo deseas, sal, y ocuparemos tres tazas de agua las cuales ya tengo hirviendo. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. En el agua que ya tenemos hirviendo vamos a poner la jamaica, el chile guajillo, las pasitas, y lo vamos a dejar hervir aproximadamente por cinco minutos. Ya que pasaron los cinco minutos, esto nos lo vamos a llevar a la licuadora. Yo lo licué aproximadamente por tres minutos para no colarlo. Ahora, cacerola al fuego y ponemos nuestra mezcla. Agregamos la taza de azúcar, el jarabe de tamarindo, el chile en polvo, el tajín, el jugo de los limones, la cucharada de vinagre, y un toque de sal. Y mezclamos perfectamente. Y lo vamos a dejar hervir aproximadamente por cinco minutos hasta que agarre una consistencia como esta. Así, justo esta consistencia tiene que tomar. Mira nada más que espectacular. Ahora lo retiramos del fuego y lo vamos a dejar enfriar por unos minutos para por supuesto probarlo. Una vez que ya se enfrió, mira que espectacular, lo vamos a verter en un frasco. Y la verdad es que este chamoy queda increíble. Prepáralo y te dura mucho tiempo en el refrigerador. Entonces vamos a probarlo. Pero qué mejor probarlo con un mango. Entonces aquí tengo un mango manila y le vamos a poner nuestro chamoy. Uy, se me hace agua a la boca. Y pues bueno, vamos a darle. Esto está increíble. Perdón. Y la verdad es que no queda tan dulce, queda con el picor justo. Prepárenlo. Una vez que lo metas al refrigerador, agarra una consistencia muchísimo más dura. Y lo puedes ocupar para tus micheladas también. Si no tienes jarabe de tamarindo, lo puedes hacer con mango, lo puedes hacer con piña, lo puedes hacer con la fruta que tú quieras, con fresa inclusive. Les mando un saludo enorme. Gracias por todo. Y no se les olvide seguirme en Instagram. Besos. Bye. 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 Bye.